Tírense muchachos y déjense llevar por el periódico. ¡Cástigo! ¡Hasta curarme contigo! ¡Tira mal de afuera que testigo! ¡Dile a tu perrico que si me tiras de los trigos! ¡Tírenme en gallina y le doy trigo! ¡Dile que yo sigo! ¡El que tenga ganas es el abrigo! ¡Vamos con poderle castigo! ¡Nelly! ¡Dale castigo, perro, dale castigo! 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 ¡Dame castigo, perro, dame castigo! ¡Dame castigo, perro, dame castigo! ¡Dame castigo, perro, dame castigo! Dile perro dame castigo ¡Vos ven! ¡Dale castigo! La cama a veces chula, son muchos los perros que son chulas Que ven y se atribulan, no me rompan la rumba Por lo que pongo cerca con la chula, otra salna te deambula Le salto a tu mente y me circula No lo que trae falta es que son mula, ustedes me atribulan Dile que mis balas se acumbian ¡Dale verlo, dame castigo! ¡Vetele velo, prestigo! ¡Ella quiere castigo! ¡Dale verlo, dame castigo! ¡Vetele velo, prestigo! ¡Ella quiere castigo! ¡Dale verlo, dame castigo! ¡Métele velo, prestigo! ¡Ella quiere castigo! ¡Dale verlo, dame castigo! ¡Métele velo, prestigo! ¡Tú quieres duro! ¡Dale duro papi, dale más duro! ¡Tú quieres duro! ¡Dale duro papi, dale más duro! ¡Tú quieres duro! ¡Dale duro papi, dale más duro! ¡Tú quieres duro! ¡Dale duro papi, dale más duro! ¡Tú quieres duro! ¡Dale duro papi, dale más duro! ¡Tú quieres duro! ¡Dale duro papi, dale más duro! ¡Tú quieres duro! Duro, duro te doy en lo oscuro, duro nos pillamos contra el muro, váyame en la pata y cuida con el seguro, si tu gato se me enfoca con ese me juro. Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya, esto no se acaba hasta que te quede la cobay. Para iguaya, rompa a ti y te chócate con la baile, píllate de zorra pa' cobrarte to' los palas. Vale tu riña, si yo soy tu hombre de ti niña. Tú eres duro, dale duro papi dale más duro, tú quieres duro, dale duro papi dale más duro. Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro, tú quieres duro, dale duro papi dale más duro, tú quieres duro papi dale más duro. Dale duro papi dale más duro, lo único lo lento que nos fuimos pa' lo oscuro, con los mozalbete que la peguen contra el muro, y si viene el gato tranquilito no me apuro. Pa' verla al abajo que con ese yo me juro. Dale calor, vamos dale calor, gatito dale calor, gatito dale calor, gatito dale calor. Que estoy bailando y perdiendo hasta que subí, perro pa' que estoy y la pena lo sacudí, perro rapioso quiere que la perra sea perro no duro. Dale calor, calor, gatito dame 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 calor. Dale, dale, dale dame calor. Ya tú sabes si me te lo ocurre, mami que tú quieres calenturri. Calor, dame calor, gatito 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 dame calor. Que estoy bailando y perdiendo hasta que subí, perro pa' que subí, perro pa' que subí, perro pa' que subí, perro raposo quiere que la perra sea perro no duro. Dale calor, dale, dale. Dame fuerte con el cuchi cuchi, dale cuchi cuchi, como cuchi cuchi, toma cuchi cuchi. Dame fuerte con el cuchi cuchi, dale cuchi cuchi, como cuchi cuchi, toma cuchi cuchi. Dame fuerte con el cuchi cuchi. Se va con el coli, dale que no sigo de aquí poli. Guayando te la coli, en esquina zona del garetol. Mucho reguleo, como coro, charol, o te pago desde mi sol. Para el cigón, que esta noche nos vimos peor, 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 nos vimos peor. Tu, mirando a mis ojos siempre y yo, velando que tu te sueltes y se, que esto no va a llegar lejos, que va a pasar si no tenemos miedo. Tu, mirando a mis ojos siempre y yo, velando que tu te sueltes y se, que esto no va a llegar lejos, que va a pasar si no tenemos miedo. Dale, vamos a matarnos en la raya, combo, vamos a matarnos en la raya, perra. Vamos a matarnos en la raya, perro. Para arriba, para arriba, para arriba. Dale, vamos a matarnos en la raya, combo, vamos a matarnos en la raya, perra. Vamos a matarnos en la raya, perro. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, gata, redita, quemarnos con la pata, mulata, esta noche si no ganes pata, plata, mono feo, no hables pantalata. Hoy voy a hacer tu fe con la pulata, vamos gata sata, ropa y discoteca que nos mata, no me roja si no tienes plata. A tu eres mi chata, que esto va a nadarte, caparata, yo capeo y el poste nos mata. Dale perra, susurro a la logística. Ven a Carile, dale perro que yo soy laquile. Dale perra, susurro a la logística. Perro guaya, vamos a matarnos en la raya. Cataluaya, vamos a matarnos en la playa Tú, mirando mis ojos siempre y yo Mirando que tú me sueltes Que tú no vas a llegar bien ¿Qué va a pasar si no te enamoré? Tú, mirando mis ojos siempre y yo Mirando que tú me sueltes Que tú no vas a llegar bien ¿Qué va a pasar si no te enamoré? Esta noche es de travesura Esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás jugando mi calentura Esta noche es mi travesura Te voy a devorar más mi cuartidura Esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Y dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Y dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, pinche Que todo está pasando el switch Lo que, lo que, lo que, papisito Sente el switch Lúchame, pinche Papi, esto es lo pinche Mucha mujer, pa' que cuelga no te voy a parar Pinche No focamos yo bien pinche No me peca abrazar a más pinche Dicen que me focas, nos vamos a switch Sáquete la chico en la que no Y vas a rojo Te toca hasta que te cuento a pozo Lunes de la torta, pero yo no vendo pozo Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás ceroso Tú refleja el mambo que llegó el más poderoso Nardo saca mucho que lo tiene a todo curioso Si la gata baila en la pista, fabuloso Dígame, muchachos, que yo no soy retoroso Lunes, ¿qué es más pa' que atero que no tú? Esta noche tú y yo Vamos a hacer maldades Aunque tu novio se enfade Vamos a hacer maldades Dale papi, vamos a hacer maldades Porque me calienta, estás buscando que yo te la corrale Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Dale papi, vamos a hacer maldades Buñú, madame Ese gato tuyo es un patán Tú eres mi heavy, yo tuatán Volve el charlatán Ready papi, ya tiene rapán Pegarle A soparle Y hacerle Vite, bam, bam, bam Tú le eches, yo soy su don Juan Ella es mi bebé, yo bam, bam Quiero hacerle pan Y devuelvo el charlatán Y hacerle Esta noche tú y yo Vamos a hacer maldades Aunque tu novio se enfade Vamos a hacer maldades Dale papi, vamos a hacer maldades Que me calienta, estás buscando que yo te la corrale Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Dale papi, vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Dale papi, vamos a hacer maldades No te escucho, quiero subirte al colchón Darte un galón Agárrate del mechón Enricachón A la casa del mal chuchón Vamos a hacer maldades Mami, divuelvo el bebé Con mi tonta chuchín Pa' irnos en nuditos Pa' la duchín Y a la guagua Joderle los buchín Y hacernos pa' el billabé Mami, como lo hacen en la luchín Chuchín Pa' mojarte todo ese chuchín Yo y yo Vamos a hacer maldades Aunque tu novio se enfade Vamos a hacer maldades Dale papi, vamos a hacer maldades Porque me calienta, estás buscando que yo te la corrale Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Dale papi, vamos a hacer maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Oye tiguerito, eso está bueno ¡Héctor el padre, que más voy que mi papá! Dale guanamadona, con tu corte de roncona Suena la campana, que ya hubiese toda lona, juguetona Como en la cama de la rincona Que ya tiene veinte, pero se parece, suena maravillona Con esa corte de empurrona Traiga baila linda, hubiese baila con la mona, guapetona Y si tu gato te extrajona Quítate el guillete, dile que tú te cojona 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 ¡Eeeeh! ¡Esto es vos! Vale, no me abaste, que yo soy muy robótico Con siete, rico vete Vete todas las fotos, no te metes Relax, acaríceme, pues metes Y que esta noche no fui muy carete Te quedaste sola, y ahora yo te bajo ya en la cola Yo corrí un maratón, un toro, yo voy con la bola Tranquila, esto no viene el pequetola Un maratón, un maratón, un maratón, un maratón Hoy, hoy, hoy Yo desperté buscándote en él Tú, tú amigas con él Traicionera, mala mujer Bandolera, madre infiel Adiós, vete con él Y que te vaya bien Hasta la mente ya Los nuestros llamó, los nuestros murilla Te arranca el olor de mi memoria Todo el amor que llevo a ser historia Toda la emoción Aquí no falle yo Andremos cada día y que más amo frío Ya no vale la pena nada entre ti Ninguna noche derrumbaste el gatillo Ni un barco artificial Todo lo que me distejo superficial Lo nuestro ya no vale y ser oficial Como lo que no esté barato y especial No eres de fiscales Después cuando le das el camino para la tumba Te dejé en la puerta directa Vete y daleず umbar Y como synthetic' pa' yo Pa' la tumba Aquí no hay nada Dale much' pa' la tumba Después cuando le das el camino Pa' la tumba Te dejé la puerta directa Vete y daleず umbar Y comopiano Simba y yo Pa' la tumba Aquí no hay nada Dale much' pa' la tumba Yo no tengo monía Yo tengo una demonía Soy te pandole Ya no tengoche morisia Yo no soy demonía Ni invito mañ должен A mí no me importa A mí no me importa, yo no creo en matrimonio A mí no me importa, yo no creo en matrimonio Hoy Puedes verte buscándote Y tú Tú no me das con él Tu traición era mala mujer Cuando llegamos a tu piel Adiós, vete conmigo Y que te vaya bien Anda, vete ya Lo nuestro ya no es lo nuestro, murió ya Te arrancaré los muros de mi memoria Todo el amor que me va a hacer historia Tú eres momia Aquí no falle yo A mí no cada día que más amor frío Ya no valen la pena nada entre tú y yo En una noche me rompaste el cancillo Y un pago yo Aquí es oficial Todo el amor que me da tu físico especial Lo nuestro ya no vale Y eso es oficial Como no tendrías que un barato en especial No eres especial Te robando le das de camino pa' la tumba Te dejé la puerta abierta Voy que dale zumba Y como es un pa' y yo pa' la tumba Aquí no hay nada que ver el muerto pa' la tumba Te robando le das de camino pa' la tumba Te dejé la puerta abierta Voy que dale zumba Y como es un pa' y yo pa' la tumba Aquí no hay nada que ver el muerto pa' la tumba Y como es un demonio Te robando le das de camino pa' la tumba Mamá mía, rila, llega a la cabronería, pa' atrás, pa' atrás, o termina en esta vía. Tía, la Lucía está sacando cría, pa' atrás, pa' atrás, o te cruza la patrilla. Te cojo, no me rompe que me naquen, ojo, ojo, este canto suyo porque me fascina todo, como lo atentando el chico rojo. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, o con la cuarenta lo mismo. Mamá mía, rila, te fuiste por la vía, tía, hoy te voy a poner la cojolía, mamá mía, por estar con tanta satería. Pa' atrás, pa' atrás, tan tan chulería, pa' atrás, pa' atrás, tan tan chulería, pa' atrás, tan tan chulería, pa' atrás, tan tan chulería, tan tan chulería. ¡Mamá mía! 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 ¡Gracias! 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 El bloque discoteca En la misión El de la torta Viste Rocky Que yo pedo más que Rocky Tú te estás buscando un soplamoqui Tú sí tienes loqui Que yo no te do 30 con la oqui Boqueburro Tres tremendo wasicoki Esta es la misión Vamos a la misión ¿Cuál es tu misión? Saqué a los perros que empezó la acción Esta es la misión Vamos a la misión ¿Cuál es tu misión? Saqué a los lagartos que empezó la acción Y se van chovía Que la calle está quietía y ahora te hacen cucharilla Y de que Manuela lo maquilla y no hablo con los Kram Bate y les hablo con los cabecillas Habla de la película pagando pa' ver si me envía en la guerrilla y se le seca la galgatilla De la antigua y oía que me venga y le entra paranoia y tengo lo que dejo cargo a colla Viste a la misión Vamos a la misión ¿Cuál es tu misión? Saqué a los perros que empezó la acción Viste a la misión Vamos a la misión ¿Cuál es tu misión? Saque los lagartos que pesó la acción Y alza la mano si no tienes miedo Que aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Y alza la mano si no tienes miedo Que aquí no hay miedo, me robaron la coqueta El marilo, pero si me tocan el centro médico Pa' coserte, se va a acabar el hilo La verdad que yo soy un sacamostro Aquí no hay miedo, me robaron la coqueta Lo anormal Quítate de la vía, perico Que ahí viene el tren El barco Que mis perros tienen hambre Si les da calambre, le deben ser los lampes Que no son bravos, lloran o melones con el caco Y de mis jabones que yo sigo haciendo chaco Ustedes toquen ya no son marruecos Pa' aquí pa' la cola no hay chaleco Y esto hueco, ole O te sacamos guacamoles Cien colapitones, cien colo de canoles Te duele controles, o te vacío con traidores Los que romparon, terminaron pa' la cola ¿Viste como estos calos de mole? ¿Viste como estos calos de mole? ¿Viste como estos calos de mole? ¿Qué? No te武za que la cola no hay chica Los Benjamin Con unagrama Si gasas nadajo para la caca Que entonces la calla Vamos a decir chata Va a meter el tren con la pir 96 Ahora Join class ty ¿Veis dove comunica la trainingsa? Cómo los de Goyo, los mato como Carlos Rojo, Goyo Esto tiene que sonar loco, Goyo Me comío lo mejor de todo, con la gata grita en hippie Goyo Quedo Goyo, los de bamboteca el bambolo, Goyo Déjame verlo con el matajo, Goyo, Goyo Papi con el concalo a Goyo, con la gata grita en hippie Goyo Que yo, Goyo, Goyo Hey, yo, mami, yo le lento a mi dinero Si se me hacen los estrellos, me rocké mello En la cata y te collo en cuello, amanece tiso y sin cabello Oh, jeje, jeje. Oh, jeje, jeje. Oh, jeje, jeje. Esto es mi violencia como un hombo, tú eres loco. Tú no meertes que ahora tú eres loco, Tú eres Late Gameка. Tú no meertes que ahora tú eres Lou, Tú eresiénclosata de una chava. En el otro yo una, vete que tengo la llaza Tú eras mi jodita, te acuerdas que eras mi chile Que pa' quemarte la copa Que el perro santo te me ola la de pa' Carajo, hoy ya va a estar tu sala Oye, la abuela, o te voy a sacar la guaca Oye, la abuela, te acabo con el loco Oye, la abuela, te acabo con el loco Oto sin mueca, que ando con los cabezas huecas Te acabo a tu leca, y la vida te se meca Tanto que como, y cuando de mí me da la queca Teca, cuando te pego en el mazateca Que coste, o hasta acá te pa' celeste a goa No hay de mostre, o que al monso ya tu mano Yo que corre rostre, y le doy 70 en el vador Yo me salgo el mostre, o te pego los ojos en el postre Deja los pies y deja de caer todo el peso Y hay que salir de eso con mi acá yo lo beso Yo le apreté todo eso hasta que le faltan los huesos Y el que se nos pilló y con dos papeles lo interés O sea, hueso, o con dos kilos voy a probar la huesa Cuando mi pasaje se regreso Le doy pa' mi queso, aunque me bote la llave presa No, no, déjale caer todo el peso Se acabo la espera, suerte al cuarto No tengas miedo, que adelantamos el palco Su mancapazo que le va a dar un hueso Ustedes me conocen, yo los arrodillo y los palco Vamos, dale abajo, estamos Tú no sabes cómo somos Que hay que matarnos, nos matamos Nosotros somos cortas, papi, no jugamos Oíste, güey, ni se los papamos Como va a parar no hace nada Al abre la verdad no hace nada Por el suelo va a correr la sangre Y el que falta me dice Como va a parar no hace nada Al abre la verdad no hace nada Por el suelo va a correr la sangre Y el que falta me dice Como va a parar no hace nada Y el que falta me dice Tú y todos los tuyos No hace nada Y el que pillemos presa Se duper no hace nada Despertaron el distinto Yo no lo mato, papi, porque me la apunto Si esto fue un bloque, yo se riendo y no es pobre No, 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 no Tienes mi tonto Tienes mi tonto Tienes mi tonto Tienes mi tonto Amaneces como que te abacón Chocón, abriendo con un monotoco Tienes mi tonto Y aparecen polo y se encampón Loco, trajiste dando su plamacón Y el que otro con un monotoco Tienes mi tonto Y el que platan Tienes mi tonto Tu poco va a parar, no hacen nada, a la hora de la verdad, no hacen nada, por el suelo va a correr la sangre, y el que fantame se muere. Tu poco va a parar, no hacen nada, y el que fantame se muere, tu y todo lo tuyo, no hacen nada, y el que pillemos prestado se muere. Tu poco va a parar, no hacen nada, a la hora de la verdad, no hacen nada, por el suelo va a correr la sangre. Tu poco va a parar, no hacen nada, y el que fantame se muere, tu y todo lo tuyo, no hacen nada, y el que pillemos prestado se muere. Oye, tu sabes quien es, el cuco. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, aquí no hay miedo, vamos pa' la calle. No ropa' la ruler, o va a meterle con el puller, pa' que está rojando pa' tu eule, no te matribule, pa' después llamarla a los basules. En el mapa está de boda, borra cara con los mules. Yo te conozco por la letra, o te aquieta, o te va a hacer canto la verita, por la broma. Dale, juegate tú la maroma, que somos gladiadores como en Roma. Y grita el socorre, comiendo que ha tirado los porres. Que no hay dos patas, como lo hacen los de torres. Mata lechones que no roquen de sicario. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Mata lechones que no roquen de sicario. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Viste, broqui, que yo pego más que el roqui. Tú te estás buscando soplamoski Tú sí tienes loki Que yo no te doy treinta con la oki Viste pa'l chovilla Que en la obera está que estilla Cucharilla Y ahora están haciendo cucharilla Y de quemado en la loma chilla Yo no hablo con los cramas Papi, yo hablo con los cabecillas Vamos pa' la calle 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 Aquí no hay miedo Vamos pa' la calle Mata lechones que no roquen de sicario Esto es cosa nuestra de barrio Aquí no hay miedo Andamos todos los sanguinarios Esto es cosa nuestra de barrio Mata lechones que no roquen de sicario Esto es cosa nuestra de barrio Aquí no hay miedo Andamos todos los sanguinarios Esto es cosa nuestra de barrio Y de bocillo Te remato con medio bocillo No he tenido calibre ni corillo Bótelo a golpillo Que no se guíen con los míos Que esto es lo que lo han hecho Han caído en los calzoncillos Y qué bello Que los que romcan yo en los medios Ponganle gaba a los camellos Baten los trozos Que les metí con el bodrojo Porque están tirando a todos estos bobos Y se me amotinan Hoy los alo hermano es nuestra vida Bajen pa'l barrio Ustedes no son niños Vamos pa' la calle 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 Aquí no hay miedo Vamos pa' la calle Y anda dando nombres Y buscando nombres Si quieres matarme Cáseme si puedes Y anda dando nombres Y buscando nombres Si quieres matarme Cáseme si puedes Y anda dando nombres Y buscando nombres Si quieres matarme Cáseme si puedes Y anda dando nombres Y buscando nombres Y si quieres matarme Cáseme si puedes Ese es tuyo es prestao Más que un perico cortao Por el boca O tienes los días con Un pie al bote Y para que abuelas montao No te me pongas mal creao Yo estoy chihuahua Estás ladrando al chao Chao, chao Que ahora sí está chichando El de la torta Pa' que ella me tuvo a balar Hablando claro Ustedes me ven dando pa' Y ya está dando nombres Y buscando nombres Si quieren matarme Cásenme si pueden Y ya está dando nombres Y buscando nombres Si quieren matarme Cásenme si pueden Y ya está dando nombres Y buscando nombres Y si quieren matarme Cásenme si pueden Y ya está dando nombres Y buscando nombres Y si quieren matarme Cásenme si pueden Ahora el pichón Quiere tirarle al Guaraguay La otro fao Y pa' la puñe en tu bota He mostrado Pesando pájaros preñados Yo soy guerrero Y tú eres un boy en casa Estoy cansado De tanto que te he roleado De los pueblos Que estamos bien tostados Y tú pretendes Que real cari pelado Y es lo que tú quieres Que te rompa el cajado Y ya está dando nombres Y buscando nombres Si quieren matarme Cásenme si pueden Y ya está dando nombres Y buscando nombres Si quieren matarme Cásenme si pueden Y ya está dando nombres Y buscando nombres Y si quieren matarme, cásenme si pueden Usted es un momo al pinche, apúntame otro ao Esto es Billy, quédate en el togao Wow, está apretado, cuidado, no te busco un nocao Que es la miel, con todo es guerreado Mejor dicho, me lo veo vacilar Me saca el pecho, hasta me ha roncado De frente, ninguno me ha tocado Héctor del Fuebre Back, go Si quieren la guerra, pues voy Que yo estoy ready pa' ti Pasa la mano si no tienes miedo Si quieren la guerra, pues voy Que yo estoy ready pa' ti Pasa la mano si no tienes miedo Pasa la mano si no tienes miedo Pasa la mano si no tienes miedo El hijo es bien, el perre El anormal es el que anda con el hombre Y no hagas que me perre Placata, placata, placata Pa' que lo entierres Con el foco en la seda va a pasar el trozo Los pines son de treinta y las perras mal Conocen y con vente pa' mi No te vuelvas loco Placata, placata Te metemos la seda Pasa la pesadilla La pesadilla que te toco la estaca Y cambia el bote Y te va a besar la blanca Y en uno contra ataca Placata, placata Te cogieron miedo a la ca Si quieren la guerra, pues voy Que yo estoy ready pa' ti Pasa la mano si no tienes miedo Placata, placata, placata Si quieren la guerra, pues voy Que yo estoy ready pa' ti Pasa la mano si no tienes miedo Placata, placata, placata Pa' que pa' acá Uy, le coyeron miedo al público Si yo tengo mi mamego Me ven de frente y me maman el perruco Placata, placata Te jodemos el mameludo Están buscando un combo papi Yo no corro con feca Apuña pa' acá y te partimos la canto Con la body y no tengo a reír la muestra Placata, placata Los rompediscos llegan Padre me los pa' que te Anotamos con ese mierda Que yo estoy ready pa' ti Pa' ti Pa' tus arcas muertes Placata, placata Lo llenamos de boquete Si quieren la guerra, pues voy Que yo estoy ready pa' ti Pazen pa' acá Pasa la mano si no tienes miedo Placata, placata, placata Pazen pa' acá Si quieren la guerra, pues voy Que yo estoy ready pa' ti Pazen pa' acá Pasa la mano si no tienes miedo Placata, placata, placata O salgo pa' la calle casando, apáñelo pa' mi quieta, pa' yo siempre ando ready, y loco bajando, que yo vivo bebeando. O salgo pa' la calle casando, apáñelo pa' mi quieta, pa' yo siempre ando ready, y loco bajando, que yo vivo bebeando. O la semilla, voy a hacer tejado la pandilla, silla, y con la que voy a dar testilla, papá di lo que es de la barbilla, yo le doy caliente, y costarle largo lo maquina. Y de mi combe, pa' meterle 30 con los dumbbells, y ponerle la chola en los dumbbells, papi no te asombre, que yo no corro con los nombres, y evito llorar a los bajombres. O salgo pa' la calle casando, apáñelo pa' mi quieta, pa' yo siempre ando ready, y loco bajando, que yo vivo bebeando. O salgo pa' la calle casando, apáñelo pa' mi quieta, pa' yo siempre ando ready, y loco bajando, que yo vivo bebeando. O sea, el llorón, que yo no quiero, llego en mi establo, si tú me pelles como si me eras al diablo. O sea, el llorón falto, papi, tú sabes que yo no hablo, que tengo un cartel más ternito que el de Pablo. Tú querías pop, pues coge pop, pero morón, tengo tatera y loco, un rebalón, y te partimos el melón, a las dos que eran guerrillas, coca lo colón. Hoy salgo pa' la calle cazando, a pa' de loco pa' pequeñita cuando yo siempre ando ready y loco bajando, que yo vivo de reato. Hoy salgo pa' la calle cazando, a pa' de loco pa' pequeñita cuando yo siempre ando ready y loco bajando, que yo vivo de reato paparotti, yo controlo esto como goti. El terror de la 65 y de la bato diote y de Castro, y si me encuentro por el reato, que yo ando ready pa' meterle 30 en el camatro. ECO, mátalo, ninguno de ustedes puede contra mí, y tienes suerte que es música, si no saben que cabrones iban a dejar de vivir. ECO, mátalo, ninguno de ustedes puede contra mí, y tienes suerte que es música, si no saben que cabrones iban a dejar de vivir. Lo tengo helado, saben que están sentenciado. Lo tengo en baja, van pa' la caja, lo saben y están cagao. Cojito ronca y después piden cagao. Cópralo pa' ver que están cagao. Dale, saca la tira, no se ha mamao. Cópralo pa' ver que están cagao. Yo muero de frente, yo no muero arrodillado. Cópralo pa' ver que están cagao. Mera negro, pa' de porco tan prendao. Cópralo pa' ver que están cagao. Llegó el invito como Cotto. Ustedes están cagao con los calzones rotos. Hoy en calle tiroteo, mucho riff y mucho toto. Si tú quieres mi trono, pues juegatela, loco. Yo soy el terror, como en Carolina lo era otro. Págame cash, que yo no cambio boto. Ahora no falta María Feo, tiene miedo, por encima se los noto. Ahora toitos cantan como flor de loso. Y si tú pides poco, poco yo le meto. Papi, pide mucho, paga y en tu yo me borro. Papi, tú me conoces, a mí no me fue fe. Recuerda que yo no vine en el bicho del piloto. Un fantameo, placa, placa y te llenamos, loco. Me diste fuerza, placa, placa y feo pa' la foto. Papi, tú me conoces, a mí no me fronté. Recuerda que yo no vine en el bicho del piloto. Todo y todo roncan y después pide cagao. Cópralo pa' ver que están cagao. Dale, saca la tira, no seas mamao. Cópralo pa' ver que están cagao. Yo me muero de frente, yo me muero arrodillado. Cópralo pa' ver que están cagao. Mera, negro, pa' de porco tan prestao. Cópralo pa' ver que están cagao. Esto es versus tú, versus tú y par de pelagato. Ustedes me conocen, el de los carepatos. Yo soy el crack y ustedes los tecato. Yo cobro tres veces lo que cuesta un aparato. Después que tiran me saludan, son como pilato. Ustedes no tienen cojones, raperos baratos. Tato, papi, no te buscas un barato. Contrale, la cintura mata el gato. Los roncan y después piden cagao. Cópralo pa' ver que están cagao. Dale, saca la tira, no seas mamao. Cópralo pa' ver que están cagao. Yo me muero de frente, yo no me muero arrodillado. Cópralo pa' ver que están cagao. Mera, negro, pa' de porco tan prestao. Cópralo pa' ver que están cagao. Lo tengo helao. Saben que están sentenciao. Lo tengo en baja, van pa' la caja. Lo saben y están cagao. ¡SUSCRIBETE! ¡Pero, espera, 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 espera! ¡Pedieron a Héctor! ¡Pedieron a Héctor, me dieron a Héctor! ¡MATARON a Héctor! ¡MATARON a Héctor! ¡LOS MATARON! ¡Héctor! Por unos que llevan y por otros que traen Que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Blam, 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 yo le doy Que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Blam, 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 blam Llego el patrote Pa' formar un tremendo de pelote Un pie al bote Y van a terminar usando un cote Trote Hoy le pongo el H en el bigote Relax Me estás meando fuera el pote Uh Ahora me ronca de malote Yo te hice Tú eres tremendo soplapote Pírate Que de balas tengo un lote Sancho panza Tu jefe sigue siendo Don Quijote Que no se te ocurra Va picando con la burra Loco por darte una zurra Como susurra Y te voy a sacar la churra Ay, rubor de guerra y de funeral Comenta aunque a mí se me acerca el final Humores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Ay, rubor de guerra y de funeral Comenta aunque a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen ¿Cuál es tu vaca la de chícola? Papi, tú eres un terrícola No te pido en la película No te pido en la película No te pido en la clavícula 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 No te pido en la clavícula